¡Oh, no! ¡Eso no os servirá! ¡Estoy demasiado afligida para... Bailad, lo podéis hacer, así lo conseguiréis. Bailad, lo podéis hacer, así lo conseguiréis. Bailad, lo podéis hacer, así lo conseguiréis. No puede resistirse a esa canción, ¿verdad? No. Bailad, lo podéis hacer, así lo conseguiréis. No olvidéis bailar, para conseguirlos es nuestro plan. No olvidéis bailar, para conseguirlos es nuestro plan.